Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar Vamos que la muevo toda Prueba general Push me, and then you'll touch me Till I can get my satisfaction Satisfaction Kelvin, Car Audio Tenon, la marca líder DJ Marce Dale Guaya Dale Guaya Dale Guaya Si duele el frente Si EPA es contigo, no te hagas el loco y presta atención Envidioso bocón Actualízate Aprende Hablas mucho y haces poco mamarracho Si quieres ven y te acercas para que disfrutes un verdadero espectáculo ¿Qué pasó? Te chorreaste Mujeraste 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hagan lo que hagan, digan lo que digan, no podrán contra mi poder! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!